Cariño, yo sé que te cansaron mis errores Es cierto, también yo lastimé tu corazón Me marchó, también yo me cansé de tus reproches Perdidas están las esperanzas de este amor Te cansó mi manera de ser, mi canción, mi guitarra Para ti soy un loco inmaduro que te hace sufrir Olvidaste que soy imperfecto y que vivo aprendiendo Hoy me voy de tu lado y espero que seas muy feliz Cuando me vayas Estoy seguro que vas a extrañar mis besos Y algunas veces vas a murmurar mi nombre Porque te quiero aunque lo tengas que dudar Cuando me vayas Voy a escribirte una canción de despedida Voy a llorar, voy a sangrar por esta herida Pero te juro que no voy a regresar Cuando me fallas Me marchó, también yo me cansé de tus reproches Perdidas están las esperanzas de este amor Te cansó mi manera de ser, mi canción, mi guitarra Para ti soy un loco inmaduro que te hace sufrir Olvidaste que soy imperfecto y que vivo aprendiendo Hoy me voy de tu lado y espero que seas muy feliz Cuando me vayas Estoy seguro que vas a extrañar mis besos Y algunas veces vas a murmurar mi nombre Porque te quiero aunque lo tengas que dudar Cuando me vayas Cuando me vayas Voy a escribirte una canción de despedida Voy a llorar, voy a sangrar por esta herida Pero te juro que no voy a regresar Cuando me fallas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!